No estés triste Que tus pecados no se hacen con amor No te atormentes, no hay por qué saber lo que hiciste conmigo No te atormentes, no hay por qué saber lo que hiciste conmigo No te atormentes, no hay por qué saber lo que hiciste conmigo No te atormentes, no hay por qué saber lo que hiciste conmigo No te atormentes, no hay por qué saber lo que hiciste conmigo ¡Gracias gracias! ¡Hi-Hala! ¡Carcita! ¡Gracias!